bien la gente no pero no nos escuchó eso la gente es que yo no sé yo así soy pero de chiquita he sido así mira cuando me iba a vender a son sonate y por lástima me compraban pero yo vendía todo y yo no puedo ser no puedo cambiar no es que es verdad yo me quedo en el mercado yo he sido así mi amor venga para acá yo siempre sigo así desde chiquita de las hermanas de mi hermana no vas a hablar de mi hermana no me vas a hablar no deje que uno por allá a chirpi me aparece música mucha que rápido nos andemos al juego es que lo que pasa es que no no se notó para nada hasta le había pegado el voladito hasta después bueno mira que anda ni así que está súper guapa la bicha miren cómo ha venido el día de ahora y aquí traemos vaya comenzaron de igual que el día vaya pues ahí va aquí tenemos a la niña nueva y dar reyes alias la bichota eso aquí tenemos mi amor aquí tenemos a la niña wendy mendes la que ya está casi madura pero yo la veo verde todavía si mi amor está bien verde y de esos manguitos verdes buenos tronadores mamá nada que cualquier cosa no 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 de mí no hay gente, yo aquí voy con olor a humo nada más fíjate que no, después me volveré a comer porque ando bien, no sé cómo no sé ni yo cómo yo lo sé, Marta, las hormigas otra vez sí, las hormigas el agua no, va a caliente feo pero se me viene para este lado porque está bien caliente miren, estas pichas son rápidas para juntar no, es que están probando a ver quién va a quedar más lejos no, es que ya no estaba ahí te vas a desbarrancar María y te vas a quebrar una pata estas ibas a rodar para allá abajo, ya vas a ver, es lo que andas buscando me voy a enseñar cómo tirarse no, cómo bajarse, por aquí para bajarse, para no andar y llegar a dar tantas vueltas para decir el café para más tardecita sí pues sí, pero yo no sé por qué encendieron el juego ahorita sí pero yo no entiendo para qué encendieron el juego ahorita, sí, se supone que es para más tarde pues me van a cocinar pues y es que es lo que van a cocinar, y no el café era, pero el café es para más tarde pero es que trajeron y es que ya estaba bien preparado pero ahora te estoy diciendo que no entiendo el por qué, juntaron el juego ya es que está entepelado mira qué bueno mejor te voy a bajar si no te voy a bajar de qué pasmado soy loco nadie ay, tío, me le voy a bajar ay, no me lo voy a bajar no me lo voy a bajar le voy a bajar porque tengo ropa me va a bajar el hombrecito y tú ríe en la noche cuando vamos ay, me voy a bajar escucha que hasta los pantos la traen y la noche y que se la ve pero le gusta que se siente más cómodo el en la casa tengo camisa de ropa y la tiradera de mi cuñada no va a estar ah no como es cuando yo le miraba algo así a Miguel yo que así yo no es el yo si espérate este centro la boca la boca la boca la boca la boca la boca esta bonita a mi me gusta me la han regalado la Lupe me la han regalado la Lupe me la han regalado ahhh me la puedes regalar a mi no pero es que le sirve porque ella si sale bastante al cielo de la playa los mangos están ya maduro ya ya maduro ya y de cuáles son ahhh y no te estoy diciendo pues que no que anda viendo que saber que más traes que hay cogido es soldado eh que apuche de chavos no ay no no bichas no no Jessica ay no 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 tengo un plan dime tú si nos vamos si esta linda baby para allá solo tu y yo miren aquí estamos haciendo un picnic pati te queríamos invitar pero bueno no te van a dejar venir si no te van a dejar veniendo porque nosotros te estábamos aquí queriendo invitar verdad hacer un picnic con nosotras mira a la pati estamos invitando a la pati pero es que no la dejan venir dicen y el chocra con pati están invitando bien ni mal esta pensando a ver a ver a la pati ahhh ay mana gracias y abriste una ventana despertandona pero yo lo veo después lo veo... no lejo caso seguido estaba fumando yo lo miraba yo me asusta porque yo nunca lo vi pero por cachituchi ajá es verdad ahí yo opino que fue la verdad yo si me enojé yo así va, hablándolo así porque yo por eso dejéme otra pareja porque se tatuó si porque a mi no me gustaba y no me gustaba, pues yo no quería una persona así y por eso lo dejaste y por otras cosas a mi pero dije que por eso lo dejó y yo por eso lo dejaste vaya maite, entonces cuando usted ya va en su vida, valió madre yo desde el principio, cuando yo conozco a una persona le digo, tienes tanto esto este y este y este, porque a mi no me gusta ni el vicio de que tomen eso no me gusta porque siento que voy a terminar mal y usted toma tan bien y como no siento que una persona que es así siento que voy a gustar al tiempo es bueno es que sí no diría nada es que sea que sea que sea que sea que sea que sea